Esperemos, ¿no?, de que más adelante haya miel, pues cuando menos para sacar para gastos, para gastos que salga el apicultor para que mantenga su suplemento. Los mercados alemanes, los mercados árabes, pues ahorita no estamos haciendo tanto contrato, pues no hay miel, pero sí nos están pidiendo, pero sí ahorita tenemos contratos para enviar a Arabia y a Alemania, nada más que haya el producto, pero el contrato ya lo hay. ¿Cuánto más o menos exporta? ¿Cuánto más o menos exporta Campeche en miel? Nosotros el año pasado exportamos como 4100 toneladas el año pasado. Nos falta todavía mes y medio de cosecha y esperemos, ¿no?, que en este mes y medio, pues entre algo de miel para poder ir exportando, pero con la exportación no hay ni un problema, no hay mercado para la miel, lo que no hay en la miel.